Es la zona de los Llanos, el oriente de Durango. En esta región se encuentra Guadalupe Victoria, un municipio secuestrado. Esto también sucede en el municipio de Cuencamé, lugar que se encuentra en la misma zona geográfica y carretera de Guadalupe Victoria. Es la historia de los poblados de San Ángel y Guautemoc. La muerte andaba rondando en la región de los Llanos. El viento soplaba fuerte como queriendo avisarnos que una tragedia venía y le llamaban sicarios. Llegaron como en su casa, un convoy de encapucheados. Entró con onas del año, por cierto, muy bien armados. Calibres de alto poder, granadas bien pecherados. Antes de que el grillo cante, las calles están vacías. El jefe les dio la orden, por el radio se decían. Nevada, no se me agüiten, empiecen la cacería. Y con este corrido no quiero ofender a nadie, compá. Yo soy el último general. Durante escribe con sangre los rengones de la vida. En los pueblos y los ranchos, gente dejaron sin vida. A todos los secuestrados, nadie supo si vivía. Bajaron coyotes verdes de aquel lado de los cerros. Aquellos gallos tan bravos, con el ruido se espantaron. Todos volaron bien lejos, pero sus crias olvidaron. Mi tierra de generales, tu nombre quieren cambiar. Por donde quiera que yo ande, siempre te de recordar. Si un remolino te tumba, yo se te has de levantar.